Que lo que leo, se pegó, papá Jason. No te sorprendas si me ves más metido que un colalé. Ando atrás de una mala que una vez me engoleté. Es que hay una maniática que me baja el queso. Lo bueno de esa chantica en la cama da buen sexo. Mi cuerpo pide calle, me dio la cuarentena. Hoy quiero darme un humo por olvidar todos los problemas. Mi cuerpo pide calle, me dio la cuarentena. Hoy quiero darme un humo por olvidar todos los problemas. Mi cuerpo pide calle y pa' la calle voy. Mi cuerpo pide calle y pa' la calle voy. Mi cuerpo pide calle y pa' la calle voy. Mi cuerpo pide calle y pa' la calle voy. Taller, 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 Taller y pa' la calle yo voy. Taller, 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 que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. Taller, 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 que pa' la calle que voy. Taller, 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 que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. La calle a mí me llama y no fue por celular. Hoy quiero darme un humo a mí nadie me va a parar. Me freno en todos los bloques, a mí no me desconsejo. De esta pelea corona y par de brujas letras viejos. Que voy a buscar a mis chicas, estoy frío con los viejos. Yo tengo un Honda Accord, que a mí nada me queda lejos. Y aquí pa' el bajo mundo siempre hay un helvedero. Aquí solo hay entrada pa' los tilleres y los güeros. Taller, 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 y pa' la calle yo voy. Taller, 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 que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. Taller, 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 es pa' la calle que voy. Taller, 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 que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. Deja de esto opinando y de decir que no la pongo. Con todo lo que me pongo estoy bajando del quilombo. Se me llenó la mesa de tilleres que jaltan. Entonces ustedes son bajos de lo que se van calta. Aunque de llena vaso con los coros no faltan. Estamos pasando listas, la cuenta está muy alta. Ustedes se pegan cuando el coro está en alta. Le dicen Marichal, Marichal nunca falta. Mi cuerpo pide calle en medio de la cuarentena. Hoy quiero darme un humo por olvidar todos los problemas. Mi cuerpo pide calle en medio de la cuarentena. Hoy quiero darme un humo por olvidar todos los problemas. Taller, 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 y pa' la calle yo voy. Taller, Taller, que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. Taller, 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 es pa' la calle que voy. Taller, 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 que no me esperen en mi casa que yo no regreso hoy. Papá Jason, Leo RD. Papá Jeremy, el King Beethoven. Leo tiene que poner su alante, tú sabes. Papi Argeni, los tigres, los tigres de Guaricano. Gran Cacique, esas son la gente que me apoya. Los DJs son míos todos. Leo, Candelier, el que pega. Leo, ¿qué es lo que? Oye Navaso, pónganse claro. No estamos en esa, no estamos en rumba. Fiesta, bebida. Moreno, por el pie de 19. ¡Señora! 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 Gracias.